la loba va sacando a pura mano si, si hay mojado me sirvió la varilla que hice allí donde estaba trabajando allí la llevé allí se han tirado a los caballos si les gustan estos volados los tres andan comiendo les gustan los amatas igual a Tavo sacando los cuapones ya le vaya ando eso ya le vaya ando al principio ni la atarraya quería tirar allá está uno bonito una mojarra bonita está allá no se ve mojarra o guapote ahí va uno para adentro tiro allá está uno grande venga a verlo lo ve allá a la orilla aquí ah si ya lo vi el elefante ya lo voy a buscar allí desde aquí no le pegará allá va allá va por la piedra ahí está por la piedra ahí voy para adentro baje despacio ahí por la rama allá van dos ahí está por la piedra ahí voy para adentro baje despacio ya le vamos se metió para allá va si ahora se lo voy a arreglar pero dice cuando vaya a sumergir ya 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 pero yo a Álvaro ya no lo vi ya va a estar en el campamento ¿qué haces al local? ¿ya hay ácido? ¿ah? voy a hacer aquí al marzo uno de estos ¿cuánto? ¿cuánto? hijo de pollo, a Álvaro no le quiere estrenar ni mierda no le quiere estrenar en tierra arriba y allá arriba los dejaron ¿ah? agarró? allá arriba no agarró ¿cuánto agarró ya? como 21 ¿22? 21 ¿21? ¿está bravo? es que tiene aquí es que tiene aquí ahí está ahí está pollo está bonito es muy lindo es muy lindo es muy lindo es muy lindo si ya vamos a ir por ahí voy a dejar la otra cámara si va a tocar saque no me esté con mamadita parecen papá e hijo parecen papá e hijo ¿me metes jugando el cuñado? no me lo juego mucho ¿qué le estoy haciendo molesto? ahí tiene uno William allá sí la arregó en el río sucio ¿ah? allá en el río sucio esa isla le hizo leña ¿por qué? cuando se sumergió no no es que ahí me asusté yo en la cueva equivocada no no así iba mire así iba yo no podía tocar el bulto ahí me jampararon empataba la careta me ventó la mierda a modesto fue a trastear debajo de agua ¿qué cueva? dije yo me asustó jajaja yo creo que no he pedido hay no porque hay pescado hay que entender tiene que ver yolo todavía más o menos le agarró la onda a eso si ya está agarrando pescado tengo que educar al chucho lo que dijiste ya lo oyó el sapo el sapo el sapo no te digo pues donde hay sapo no hay culebra no tengas miedo no oye que la culebra por buscar el sapo es el que se mete aquí a los ríos ay que lindo te ocupe ah te estaba ahogando hay una mojarra así ve aquí ve cuando usted se fue salió para allá buscando por aquellas piedras ah mire mire salió ahí mire ahí mire mojarra tírele mire 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 chulada de roncador, eso muerden va, los roncadores muerden, tienen dientes bueno nuestra aventura en el río Zumpul ha llegado a su final, la primera aventura en el río Zumpul señores, todo nos ha salido súper bien, un gran vacío, valió la pena sinceramente, la hemos pasado súper bien, nos comimos una rica sopa, dos gallinas que nos regaló don Emilio, pues como se llama, Álvaro y sus amigos han disfrutado mucho con nosotros, nos tiene muy sorprendido Álvaro, es bueno para cazar tal vez no va a salir en muchos vídeos con nosotros porque agarró el rifle y le dio vuelta toditos estos cerros, yo no lo iba a poder estar siguiendo todos esos cerros señores, tiene una resistencia increíble y quedó como anillo al dedo para Tully, Tavo y William para ir a cazar, así que ya le hicimos una nueva invitación a él, para que cuando él quiera venir a cazar, que se vaya toda la noche con los bichos de cacería, ahí se puede quedar a dormir donde la loba, este, no hombre, es que, es que con el vacío, el vacío con él es increíble, es bueno para cangrejear, le gusta la pesca, le gusta la cacería, entonces todo está saliendo super bien, y pues nosotros agarramos una barbaridad de pescado, bueno los bichos agarraron una barbaridad de pescado ¿no quiere venir un día que vamos a tirar? ya le dije yo de que ahí me avise y pues ahí esta, la vamos a tener, la vamos a tener, pues si sí es cierto, lo voy a hacer una noche, donde quedarse sobra? Donde Arnulfo, donde la Loba, ahí no hay ningún problema. Y con estos bichos se va a divertir en el monte porque esto son cosas serias. Quiero ver, quiero mostrar todo lo que miren. Echame uno. Echame uno, Luis. No, yo no quiero. Echame uno. Y los pollos, y los cuatro ojos. Los pollos. Echame, los pollos. No han agarrado pescado ustedes. Agarre pescado. ¿Es bichos? Ah, aquí está Carlos. Aquí está este, agarre lo que quieran porque yo no voy a llevar. ¿Estás seguro? No, yo no voy a llevar. Igual nosotros el próximo domingo vamos a ver para donde agarramos. Para una buena pescada. Aquí todavía tengo los que llevar. ¿Qué pasó? Me dijo, vaya a echar el pescado, el pescado. Y le quise a echar una pelota de hielo también. Y todo eso. ¿Cuánto es lo que está ahí? No, lléveselo, 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 lléveselo. Allá en la costa es más difícil encontrar pescado de río. Ahorita lo pueden meter en la hielera, miren. Sí. En la hielera. Hey, ordenemos bien eso. Hay que botar ese hielo para poder meter cosas en la hielera. Así no ocupa tanto espacio aquí atrás. Hey, la palomita aquí la metió. Ay, se la va, me la va. No, pero bueno. ¿Van los cuatro ojos? Porque ahora son buenos, no los van a dejar. Allá están los cuatro ojos. Sí. Ahí van los cuatro ojos. Sí, vacila ahí. Ahí van los cuatro ojos. Y lo bueno es que es de arranque. No, él no llega. Y no de apuros copasos. Llévese los cuatro ojos si son buenos. ¿Quieres para llevar? Sí. ¿Lleves? No. No, son de ustedes. Agárrenlas. Cada uno tiene sus propias. Es que para que cada quien tiene su chula no tienen que olvidarlas. No tienen que olvidarlas. Ese es el detalle. No, en las chulas casi no me pasa nada. Ya nadie quiere tomar agua. No, obvio. ¿Para qué agua? No, obvio. Hey, pueden meter unos pulsones adentro. Bueno, vamos a hablar con Álvaro un cachito. ¿Qué le ha parecido al vacil? Super bueno. Él nos dejó sorprendidos. Bueno, como les digo, yo desde cuando vivía aquí antes, en el 99, yo hacía todo esto. Y siempre que vengo, digamos, cada año, cada dos años, siempre trato de recortar esto. Solo que en el empa es un poquito diferente porque ya es más accesible. Pero a él la pasamos bien. No. Y pues venga a casar con los bichos. Le va a gustar. Yo, porque sinceramente, para andar en la noche en el monte no es bueno. Los bichos hasta para tirarse los cercos. Llevarles el ritmo a ellos es difícil, créanme. Es difícil. Sí. Entonces, no porque... Pero la experiencia es buenísima. Buenísima. Voy a hablar ahí bien con la jefa y... Sí. Vamos a planear. Está bueno. Ahí solo me avisa. Yo pongo el toque a los bichos. Entonces... Gracias, gracias. Pero... La pasamos súper bien. Muy agradecido. Porque la pasamos súper bien. Y... No hombre, gracias por el apoyo. Y pues, qué bueno que han disfrutado. Ey. William, William. Bótele el agua. Bótele el agua y bótele el hielo. Para que puedan meter cosas dentro de la hielera. Las piedras, pónganlo allá. Ah? Sí. Dele vuelta. Bótele todo a eso. Y que ocúpenla para meter cosas. Eh. Sí. No, eso no lo grabé. ¿Qué pasa? No necesitaría. No, lo bótele. Bótele. No, hombre. Habían dejado un poco para que hubiera llevado el pescado de ellos. No, ahí está bien. Ya decíamos, vamos a llegar allá. Dos horas, llegamos. No, pero en todo eso, lo que llegue a la nueva. Espérame, espérame. Ya lo voy acá. Bueno, entonces con esto nosotros vamos a cerrar este vacil. Eh. Aquí en el río Sucul. Nuestro primer vacil en el río Sucul. Obviamente como pesca, cargadeado. No se le jode. Estuvo buenísimo, la verdad. Mejor no pudo haber estado. Saqué muchos videos. Entonces yo los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Ahí en la hielera va. Y pues por favor compartan los videos. Es el mejor apoyo que pueden darnos. Compartiendo los videos. Y si quieren visitarnos, pues avísennos con anticipación. Y podemos inventar un buen vacil. Como este. Saludos a todos y bendiciones. Adiós. 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 Adiós.